Hola que tal amigos, ya estamos otra vez en Zona en Construcción, estamos en el programa número 3, yo quiero dar las gracias a nuestros amigos que nos visitan el día de hoy, a nuestro amigo Efraín Sánchez Cruz, él es maestro y además también él es coordinador general del Frente Social Independiente, bienvenido mi estimado Efraín, gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias el deseado por la invitación. También tenemos en este espacio como invitada la licenciada Carmen Torres Ochoa, ella es quien brinda asesoría en materia legal de la tenencia de la tierra y muchos otros temas, ella es la titular del Departamento Jurídico del Frente Social Independiente, bienvenida abogada, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo es que el Fresi está ahorita desarrollando nuevas acciones en beneficio de sus agremiados y de la sociedad civil? Veo que ya están estrenando Departamento Jurídico, cuéntenos cómo es esto, cómo se da, para que posteriormente iniciemos la entrevista con nuestra amiga, la licenciada Carmen Torres Ochoa. Bien, así como se incorpora el rubro de lo jurídico dentro de nuestra asociación, también tenemos algunos otros campos que estamos explorando para beneficio de todos los agremiados de nuestra asociación. Siendo el jurídico un área de vital importancia dentro de lo que es la asociación, pues decidimos buscar compañeros que tuviesen la posibilidad y el deseo de trabajar de manera altruista con el Fresi. Sabedores de que hay muchísimos asuntos, creo que todos los seres humanos tenemos problemas con lo que es la tenencia de la tierra, hablando en términos generales, independientemente de otros asuntos que es lo civil y lo penal, pero la tenencia de la tierra es recurrente en todos los compañeros, en todos los compañeros. Entonces, creemos que el área jurídica tiene una... es base medular dentro de lo que es la asociación. Por eso decidimos llevar a cabo esta reunión, entrevista, acercamiento con ustedes para que toda la sociedad y todos los agremiados conozcan y sepan que contamos ya con un departamento jurídico dentro de lo que es el Fresi. Oye, excelente. De veras, qué bueno que el Fresi ya está poniéndose las baterías en materia legal. Abogada, de veras, bienvenida. Licenciada Carmen Torres Ochoa, ella es una joven entusiasta y hasta ahora donde vemos muy... actuando de manera muy desinteresada por servir a la sociedad. Abogada, ¿en qué se va a centrar el área jurídica del Fresi para brindar asesoría? ¿Cuáles son los temas medulares que usted va a abordar para atender algunas de las demandas que se dan en la sociedad civil? Cuéntenos, por favor. Pues aquí nuestra función entra en el asesoramiento. Es, ahora sí que en todas las materias, enfocada más a lo que es la tendencia de la tierra. Ahí nosotros estamos viendo diferentes irregularidades que hay debido a que mucha gente, por no saber, se mete en problemas. Entonces, ahí la función de nosotros es orientarlos y decirles los pasos a seguir para poder tener sus documentos en orden y que puedan dejar un patrimonio para sus hijos. Ok, o sea, son algunos de... bueno, algunos de los básicos, de los problemas básicos que se observan, ¿verdad? Así es. ¿Hay algunos otros temas que ustedes hayan percibido a lo largo de su actividad profesional para atender? O sea, ¿qué otros problemas se observan en materia jurídica? Cuéntenos usted. Pues, bueno, nos enfocamos, le digo, en la tendencia de la tierra. Aquí, por ejemplo, las asociaciones, cuando dejan los inmuebles intestados, cuando hay contratos privados, lo que son la cesión de derechos, este... O sea, hay una diversidad de planteamientos que requieren siempre de la atención del área legal. Así es. Oye, de veras que es muy interesante todo lo que nos están comentando aquí nuestra amiga, la licenciada Carmen Torres Ochoa. Este... yo quiero comentarles a ustedes que ella muy amablemente pone a su... a disposición de nuestros visitantes en esta web, este... sus teléfonos. Los vamos a compartir en este espacio, así que los vamos a estar viendo ahí en su pantalla. Es el 22, eh... con Lada de Jalapa, Lada de Jalapa, Veracruz, México. El 22-81-94-9707. Su número de celular, ¿verdad, abogada? Gracias. Si alguien quiere hacerle por ahí alguna entrevista, sobre todo que quieran contactar con ella, pueden escribirle al correo electrónico siguiente, es torres8 con número a guión bajo mc arroba hotmail punto com. Bueno, y en el caso del Frente Social Independiente, tenemos el número 22-81-77-53-15, recuerden que es con Lada de la ciudad de Jalapa, Veracruz, México. Y también con estos mismos... con esta misma Lada, Clave Lada, es el 840-13-91. Y es más, ya no es este Clave Lada, es Clave de Aria, Código de Aria, porque la Lada quedó, este... Ojaleta, la competencia telefónica. Así que disculpenme, bueno, el código de Aria en la ciudad de Jalapa es 228 y es en Jalapa, Veracruz, México. Teléfono 840-13-91. La verdad, este... muy interesante. Nos estaba comentando, abogada, que este... hay otros temas en materia jurídica que ustedes están asesorando, que era la prescripción de inmuebles y cosas. Fue usted comentarnos para que nuestro público que nos está visitando en esta web se sepa cómo recurrir y qué hacer, porque a veces no sabemos ni que estamos en un problema de naturaleza jurídica. Compártanos, por favor. Bueno, aquí empezamos. Las prescripciones nos dan, este... una vez de que están poseyendo el inmueble y no tienen un documento legal, como es una escritura pública, para poder, este... hacer alguna gestión. Aquí nosotros, nuestro trabajo es, este... recaudar toda la información posible para llevar el juicio, para que en su momento se puedan prescribir y así tener un documento oficial con el que la gente pueda donarle a sus hijos o hacer algún otro movimiento, pero ya con un documento legal. Nos hemos encontrado en el camino que, este... entran los contratos privados. Los contratos privados tienen legalidad, pero les falta la forma que es ya la inscripción, ya para elevarlos a escritura pública. Entonces, toda esa gestión nosotros lo asesoramos y lo llevamos a cabo. Bueno, oiga, realmente muy interesante. Yo felicito al Frente Social Independiente porque está haciendo un trabajo. Lo hablo. La verdad, este... son distintos temas. Ustedes saben, amigos del FRESI, todos aquellos que no estén suscritos al FRESI, pues bueno, yo les pido que vayan teniendo este contacto porque van a tener asesoría jurídica gratuita, todos los afiliados al FRESI. Y ya el FRESI tiene, además, penetración a nivel estatal, ¿verdad? Me estaban comentando Maestro Efraín Sánchez. ¿Tiene cuántos municipios? Aproximadamente en noventa, pero en cincuenta es ya una presencia real. Eso habla de que, bueno, ya casi una cuarta parte del estado tiene presencia FRESI. Así es. Qué bien, qué bien. La verdad, este... yo creo que las asociaciones civiles hoy están haciendo un trabajo loable y el Frente Social Independiente es una muestra de ello. El Frente Social Independiente ha atendido una gran alianza con todas las asociaciones civiles que quieran. Y esa gran alianza implica invitar a profesionistas, invitar a toda la gente que quiera hacer un bien común. ¿Verdad, Maestro Efraín? Esta gran alianza a la que usted está convocando y a la que ya se están sumando otras asociaciones civiles, tiene, pues, una gran respuesta. Cuéntenos usted cuántas asociaciones civiles se ha incorporado a este proyecto de la alianza a la que convocó el Frente Social Independiente. Sí, es aproximadamente unas 30 asociaciones las que están ya en alianza con el FRESI. Y bueno, aprovecho este espacio también para invitarlos a la magna movilización que está programando para el mes de agosto, que en su momento les haremos llegar la invitación de manera personal a todos los representantes de las asociaciones, pero sí no queremos perder la oportunidad de invitarles a través de este espacio a todas las asociaciones civiles que deseen incorporarse a ese evento, a esa magna actividad que va a tener el FRESI. Por este medio les estaremos avisando y a través de otros medios también estaremos fijándoles fecha y hora y lugar. Y también los puntos que tendríamos que abordar en esa actividad. Oye, maestro, yo quisiera hacerle una última pregunta. Si algún amigo, por ejemplo, de Córdoba, de Tampico, de las zonas limítrofes del Estado, Pánuco, quisieran integrarse al FRESI, ¿qué tienen que hacer? Únicamente lo que tienen que hacer es ponerse en contacto, si es este el conducto o el medio por el cual se enteraron, pues simplemente que nos envíen sus correos, que nos envíen sus inquietudes y ahí les estaremos nosotros regresando toda la información que ellos necesiten para poder ser incorporados al FRESI. Para incorporarse al FRESI no necesita nada más que voluntad. No hay cuota de ingreso, no hay cooperaciones, no hay nada en lo absoluto. Aquí lo que hay es un interés por el trabajo común, por el trabajo social y en beneficio del municipio, del Estado y de México. Ok, imagina usted, estimado amigo en la web, que más de 50 municipios ya están participando en la Gran Alianza FRESI. Así que hay que sumarse, hay que sumarse porque hoy las asociaciones civiles están dando una mejor respuesta aunque algunas instituciones que están obligadas a servir. Yo creo que tenemos que hacerlo, tenemos que transformar este país antes de que se nos venga encima, antes de que colapse. Amigos, pues yo quiero preguntarles si quieren ahondar algo más sobre alguno de los temas que estamos conversando, antes de despedirlos. Pues nada más se les queda abierta la invitación a la gente que necesite y quiera regularizar sus asuntos, con toda la confianza nosotros le atendemos. Ya les vamos a poner nuestra dirección en la página, ahí en la página, para que puedan acudir y nosotros los asesoramos. Ok, y nuestro amigo Efraín Sánchez Cruz, maestro, cuéntenos algo que quiero decirle a nuestros visitantes, ya como último, como mecanismo de salida. Cuéntenos. Lo que quiero redundar es precisamente la invitación. La invitación, y bueno pues que no duden en participar en FRECI, que es la Asociación Civil por Excelencia. Y también quiero comentarles que todo Veracruz es territorio FRECI. Y estamos a sus órdenes en las direcciones que ya se les estarán pasando o que están contenidas en la página. Ok, amigos, pues bueno, ya saben, ustedes nos pueden encontrar en www.youtube.com, diagonal zona informa, y www.zona-enconstrucción.blogspot.com. Bueno, agradecemos mucho, agradecemos a nuestro amigo Omar Guerra, nuestro director general de Zona en Construcción. Gracias, este, mi estimado Omar, por seguirnos brindando el apoyo, a nuestro amigo Fredo Alfonso de la Cruz, jefe de producción de Zona en Construcción TV, y sobre todo a Casa Blanco, a nuestros amigos de Casa Blanco, a Sócrates Blanco, este artista veracruzano, que nos abre las puertas de su casa, y en breve vamos a hacer un comentario sobre el trabajo intenso que viene desarrollando el artista plástico Sócrates Blanco. Gracias, esto ha sido Zona en Construcción, un programa más para la web. Gracias, amigos. Zona en Construcción, un programa más para la web.